Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy les traigo otro glitch que se puede hacer en la famosa zona de sangre Muy cerca de la gracia entrada al panteón de la dinastía, bueno muy cerca no pero ya van a ver como es El glitch que vamos a hacer va a estar aquí donde pueden ver que están mis runas, que ya me maté Saben que yo lo pruebo y siempre la primera nunca me sale Ustedes pueden venir desde esta gracia de aquí y recorrer con el caballo todo esto rodeando la montaña Vienen por acá, por acá y llegan aquí o lo van a hacer como yo, como ustedes quieran Estamos aquí sin el caballo, nos subimos por esas escaleras y luego nos tiramos por aquí por un árbol Y luego venimos acá, como ustedes quieran, yo les voy a mostrar este camino porque pienso que es más rápido Entonces subimos las escaleras o con estos, subimos por aquí Vemos aquí a la izquierda donde va a estar este cuerpo de aquí, lo ven con este objeto y nos tiramos por acá Justamente en esta piedra hay que tener cuidado porque tenemos que caer en ese árbol que está allá abajo Entonces se ponen aquí y se dejan caer, no les va a pasar nada porque van a caer en el árbol Y entonces bajan aquí, se ponen el caballo Ojo con este pájaro que no los vaya a pillar porque si no los sigue les jode el glitch Les jode porque los va a seguir y los va a intentar matar Y estamos en esta zona de aquí que va a ser la zona donde vamos a hacer el glitch Venga, me pongo la lámpara para que vean mejor Entonces como les digo es justamente aquí Se bajan del caballo e intentamos subir por este árbol que la verdad no es muy complicado Ven, ya subí, la verdad es muy fácil Y cuando estemos en esta zona de aquí nos montamos de nuevo en el caballo Y aquí tenemos que tirarnos a esa piedra que está ahí enfrente Es muy fácil, uno, dos, si ven, no hay complicación Entonces uno, dos, uno, dos y subimos hasta el máximo No podemos subir por acá porque como ustedes pueden ver hay una pared ilusoria que no nos deja pasar Entonces aquí viene la cosa Tenemos que ir rodeando la montaña saltando La verdad es que suena difícil pero no lo es Ya se los voy a mostrar como lo vamos a hacer Y aquí es donde vamos a saltar dos veces entonces Uno, dos, uno, dos, uno, dos Es como rodeando la montaña O sea, se van pegando a la montaña y van saltando dos veces Tranquilos que voy a ver si les pongo el video a cámara lenta para que lo vean mejor Cuando estemos aquí ya el glitch está ya casi hecho Tengan cuidado, ustedes saben que el caballo pues no se maneja muy bien aquí Pero desde aquí vamos a tener que saltar Yo les recomiendo como siempre ponerse el escarabajo de oro Y si tienen y si quieren también pueden utilizar una pata de oro para que le den más runas Ahora mismo les muestro que tengo 7029 runas Y nada pues es solo venir aquí Y uno, dos, lo de siempre Nos tiramos y le damos al R1 Y como ven ahora me dan las runas Y después de un momento si no me dan más vuelvo a la gracia Y como pueden ver amigos Aún tengo las 309.725 runas Creo que este es el glitch donde más runas me dan Si no estoy equivocado Pero bueno Si ustedes creen que otro glitch es mejor que este Entonces me lo pueden escribir en los comentarios Para que yo me dé un poco de cuenta De todas formas ya no utilizo los glitches Ya he subido suficiente Y con el nivel que tengo ya me basta Ahora lo voy a intentar hacer a cámara lenta Vamos a ver si esta vez lo puedo hacer un poco más lento con los saltos Si caen aquí no pasa nada Ustedes pueden seguir subiendo Ya no se asusten Y aquí entonces empezamos a hacer el glitch Les vuelvo a mostrar que tengo 312.000 runas Y nada vamos allá Uno, dos Y como pueden ver amigos En menos de unos pocos minutos Tengo 600 o 1519 runas También les tengo que decir Que puede que a mi me den muchas más Que a una persona que está empezando el juego Yo ya estoy en mi partida número 4 Y ustedes saben que entre más partidas Empiecen nuevas Los enemigos son más difíciles Y nos dan más runas Como ya les dije Ya he subido varios videos con glitches en esta zona Ustedes pueden elegir el que ustedes más Les guste Eso ya es decisión suya Yo les muestro los glitches que hay aquí Y eso Ya lo tienen que decir ustedes Cuál es el mejor Cuál es el más rápido Cuál les da más Pero yo creo que O para mí Este que les acabo de mostrar Es el glitch que más runas me da Y nada amigos Eso ha sido todo Espero que el video les haya gustado Síganme para más contenido Espero que estén todos súper bien Y hasta la próxima